Acabo de ingresar esta casa en Crisol Norte Les muestro un poquito Típico barrio residencial muy cerca del centro Pero miren la casa que encontramos acá Yo les muestro un montón de detalles de categoría que tiene ese portón de chapa Todas estas macetitas Súper contemporáneas con el cemento alisado Miren este pórtico de ingresos Que da mucha categoría Al ingreso Miren lo que es Este living Que te da una bienvenida increíble Combina materiales Súper cálidos como el entorbonado tarugado Con el frío Y fuerte del hierro No pasa eso También adoquines Verdaderos Para hacer la combinación De corruados lisos y Lisos y corrugados justamente Fíjense que bonito living Con el comedor acá Súper espejos Tiene un aire ahí Miren la cocina Con muebles bajos Sobre mesada Que tienen Todo lo que es la mesa de la cocina Y bueno ahí está el garage Continuamos con este doble pórtico de madera maciza Continuamos con el entorbonado Un lindo distribuidor Acá tenemos un patio de invierno Que ilumina y ventila toda la casa Ahí está un termotanque Que está afuera Como todas las normativas de ahora Y la casa tiene tres tanques de agua Porque tiene miedo de quedarse sin Sin agua ¿Dónde se bañan? Mira Este es el baño Fíjense Que son todos estos vidrios Este Así Rotos a propósito Controlados Para darle esa textura Este Súper agradable Mira que luminoso Todo es pintura lavable Si usted puede ver el brillo Mira iluminada Bien cuidado Bien ventilado Luminoso Y seguro Con las barras de seguridad Un súper espejo Todo cuidado Al detalle Fíjense Igual Después van a poderlo ver También en las fotos Ahí tienen toda la ducha Con todos Todos los detalles Muy muy bien cuidados Esta es una habitación Que lo usan de Playroom La casa tiene tres habitaciones Tiene esos aires de antes Pero funciona muy bien Todos los calesfactores Son tiros balanceados Entonces calentamos El ambiente que usamos Sin necesidad de enfriar Y calentar toda la casa Esta habitación Mira hacia el patio Que ya vamos a salir Está toda en planta baja Sin desnivel Fíjense el ancho Que tienen las aberturas Por lo menos 80 80 más 80 centímetros más Cada abertura Esta es la habitación Del niño Que está ventilada Y iluminada Hacia el patio Interior Y acá están de vuelta Juegan con los lisos Y los corrugados Del ladrillo de la vista Con el alisado De la pintura Laval Del otro lado Fíjense el placar Lo que es Todo el aluminio Con espejo E inclusive Esta cajonera Adentro Toda una casa Cuidada Hasta el último detalle En pleno funcionamiento Acá por supuesto También Esos calefactores Que tienen Encendido Electrónico O sea que no hay que hacer Ni fuerza Nada Solamente presionar El botón Y se enciende Continuamos La distribución Es súper lógica Acá se sale el patio Que ahí ya vamos a ir Esta es la habitación Principal Muy importante Todo este juego De dormitorios Queda Fíjense Todo el placar Todo el aluminio La iluminación Tiene cielo raso Quedan todas esas mesas De luz Con toda la parte De atrás de la cama Con iluminación Leda hacia atrás Si ustedes pueden ver Todo es acomoda Porque está todo Está todo hecho A medida Y esta también Mira hacia Hacia el patio Aberturas de aluminio El calefactor Y esta está en suite Fíjense que linda Ambientación Con iluminación Todo cuidado Arriba tenemos El hormigón A la vista El techo Aberturas de Madera maciza Y la ducha Con todo este porcelanato Pólido Sin mil mármol Hacia Hasta el techo Y la iluminación También ventilada Con rejas Bueno, la verdad De lujo Me encantan Me encantan Estas maderas Fíjense que bonitas Ahora si vamos a Ir hacia el patio Fíjense que a pesar Ah, la casa Está preparada Quiero decir Que a pesar De que está En planta baja Fíjense el patio Que queda Miren un espacio Ahí para Un sillón grande Incluso una camita Elástica Para el nene El sol Ahora es la man Y el sol sale por allá Así que la orientación Es óptima Sale así Y a la tarde Se acuesta de aquel lado Y le da el sol Toda la tarde A la pileta Fantástico La orientación es fantástica Bien Todo un cerco De hierro macizo Bien segura Con venecitas La pileta Y tiene Este Una parte baja Ahí Hidro Con jets Ahí está Todo lo que es El equipo Que es un equipo De filtro Con Este Con bomba Este lugar Miren que lindo Condicionado Todo para salentarse Y compartir Y tener toda la vista Hacia el patio No hay vecinos Que nos vean A los alrededores O sea Eso te da Bastante intimidad Y ahora vamos a ver Lo que es la parte De quincho Donde se hace Este El asado Fíjense Miren que bonito Este quincho Miren el tamaño Que tiene Todo también Con aberturas De aluminio Fíjense La luminaria Que tiene Y ya les voy a mostrar Que es el baño O sea Que es un quincho Para compartir En familia Con amigos Increíble Ya van a ver Los muebles Que tienen Que esos muebles Quedan Fíjense El baño Que bonito Sonificado Con esta puerta Corradiza De vidrio Y corredera De madera Y después Tenemos Con ducha Todo con piedra Cortada A medida Del espacio Ahí está la ducha Bueno Hay guardas Flotadoras Para jugar Y el baño Obviamente Completo Con inodoro Y videl Fíjense La cocina Esto lo queréis Contar Miren que son Estos muebles Estos muebles Quedan Son cajones De acero inoxidable Por fuera Y evidente Madera Por dentro Y aquí también Para lavar Los platos Y todo Todo este lugar Perfectamente Cuidado Enchapó De acero inoxidable Todo el aluminio Bueno La cocina En microondas Inclusive Fíjense Los pisos Del Quincho Mi nombre Es Matías Caballero Si tiene alguna Propiedad Para vender Alquilar O administrar Los datos Van a estar Al pie De este video Suscríbanse Para las nuevas Novedades Y Muchas gracias Gracias Gracias